Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na-na-na, deja todo y vente acá Adentro solo, dímelo todo, no estés tan solo, na-na-na, deja todo y vente acá Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya, I just wanna to-to, to-to with you Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza, muévete negreza, tomo mi cabeza Besos contigo, malo amor, no me digas que yo perdo tú Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza, muévete negreza, tomo mi cabeza Besos contigo, malo amor, no me digas que yo perdo tú Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na, mueve tu cuerpo, ven acá Aquí ahora, mi creadora, siente mi aroma, na-na-na, mueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya, I just wanna to-to, to-to with you Miss California, I just wanna love ya, I just wanna to-to, to-to with you Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza, muévete negreza, tomo mi cabeza Besos contigo, malo amor, no me digas que yo perdo tú Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza, muévete negreza, tomo mi cabeza Besos contigo, malo amor, no me digas que yo perdo tú Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza, muévete negreza, tomo mi cabeza Besos contigo, malo amor, no me digas que yo perdo tú Ay, tómame negreza, mueve tu cabeza, mueve tu cabeza, tomo mi cabeza Besos contigo, malo amor, no me digas que yo perdo tú Oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 Gracias por ver el video.